Quiero mostrarte algunas funcionalidades del plugin Cheetah for WordPress. Este es el editor visual, pero este es el editor visual de Cheetah en WordPress. Y estoy trabajando en WordPress. Y este es nuestro editor visual en Builderall, en Cheetah, dentro de Cheetah. Sí, aquí tenemos toda la libertad del mundo de poder arrastrar como Dios manda. Digo, como queramos. Sí, como Dios manda. Como gustes y mandes. En WordPress tenemos esa limitante que no se puede arrastrar así. Pero aún así tiene bastantes ventajas. Porque, mira, estoy recreando, por ejemplo, esta página. Bueno, el logo de arriba es diferente. Y veo que se puede, pues realmente se puede hacer igual, ¿sale? Ahora, una de esas funcionalidades es el Control Z o el Undo. No sé exactamente cómo se pronuncia esto. Sí. Y mira, aquí podemos añadir opciones. Voy a irme a elementos, básico. Y voy a añadir, por ejemplo, un separador, ¿sale? Vamos a decir que yo quiero añadir aquí un separador. Ahí está mi separador. Vamos a decir que quiero que esté así de grueso. Le digo guardar. Y ya tengo el separador. Y luego, clic aquí en donde dice Undo. Ya me lo dejo más cortito. Nuevamente. Voy a hacer clic ahí. Y ya me lo quitó, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa si borras algo por accidente? Vamos a ver. Voy a eliminar esto. Y le digo Undo. Eso no lo quería eliminar. Y ahí está, ¿sale? Entonces, esa funcionalidad ya la tenemos aquí. Yo tengo casi que la certeza o la espinita de que ese control Z de segundo ya lo vamos a tener en nuestro editor, ¿sale? O sea, en Cheetah, pero para Builder on 5.0, ¿sale? Debería de aparecer también muy, muy similar a como lo tenemos en el constructor, en el editor visual de WordPress, ¿sí? Con el plugin de Cheetah for WordPress. Ahora, otra de las funcionalidades es que aquí, no es si te fijaste ahorita que tenía abierto esta opción. Aquí puedes editar, ¿sale? Vamos a decir que yo quiero editar esta imagen, ¿sale? Esta es otra funcionalidad. Primero, el Undo. Segunda funcionalidad que quiero mostrarte. Fíjate, me voy a ir, por ejemplo, a esta imagen. Le digo ajustes de imagen. Y aquí tenemos general, estilo, avanzado. Tenemos bastantes opciones para, por ejemplo, esto es para general y luego tenemos para estilo. ¿Qué otras opciones tenemos para estilo? Ahora también para avanzado. Tenemos bastantes opciones como puedes ver. Ahora, lo que quiero que veas y que te quería mostrar es lo siguiente. Voy a hacer clic aquí. Y por regla general o por defecto, WordPress te muestra solamente subir archivos y biblioteca de medios y ya. Sale nada más. Pero como está instalado este plugin, ahora nos está mostrando Builderall Images. Eso quiere decir que aquí, bueno, aquí no me va a mostrar nada porque no tengo conectada yo la cuenta y todavía no deja. Eso quiere decir que aquí yo voy a poder, aquí dice todos los directorios. O sea, no sé si te fijas. Mira, acá en Chita. Me voy a ir, por ejemplo, aquí. Me voy a ir a editar elemento. Y luego me voy a ir a configuraciones generales. Si yo le digo cambiar imagen, si te digas aquí, yo me imagino, ¿sale? Creo que así va a ser. En WordPress, ¿sale? Aquí me dice todos los directorios, ¿sí? O puedo seleccionar un directorio. ¿Cuáles son esos directorios? Estas carpetas que yo tengo creadas acá. Esto que tengo acá, ¿sale? Entonces, este, está buenísimo porque ya no necesitaría subir tus imágenes acá, ¿sale? Lo que no sé es que, por ejemplo, bueno, yo acá tengo las imágenes de, en, en, se llama WebP, en formato WebP en la mayoría. Pero sí, o sea, me las va a jalar de aquí, directamente desde acá. Va a jalar todas las imágenes y aquí las voy a poder ver. Porque me está diciendo Builder Images Directorios. Entonces, casi tengo la certeza de que esta segunda funcionalidad va a estar buenísima. Y la tercera funcionalidad que me parece también buenísima, quiero compartirte. Es la siguiente, me voy acá y luego tenemos una opción que se llama plantillas, ¿sale? Dice, conecta con tu cuenta de Builderall para liberar módulos, temas y más, ¿sale? Entonces, aquí dice Landing Pages, o sea, aquí me va a mostrar Landing Pages y también aquí modelos básicos, ¿sale? Aquí dice Builderall Apps. A ver, ¿qué pasa si yo hago clic aquí? ¿Qué le gustaría hacer? Reemplazar el diseño existente o adjuntar nuevo diseño. ¡Guau! Bueno, este, ahorita no lo voy a usar, ¿sale? Yo creo que lo voy a hacer para una página nueva. Pero quiero que veas que acá, cuando tú tengas conectada tu cuenta, ¿sale? Conecta con tu cuenta de Builderall. Entonces, vas a poder ver todas las plantillas o todas las opciones que tienes en Builderall, incluso las que tú has creado. Ese es mi presentimiento, ¿sale? Ahora sí que la información que te estoy dando aquí, alguna, tú ya la estás viendo cómo es. Y aquello de cómo va a funcionar es simplemente basado en mi experiencia de ya bastantes años usando Wordpress y usando otro tipo de integraciones de constructores con Wordpress. Y creo que esta va a ser la manera en que va a funcionar. Por eso es que te lo comparto, ¿sale? Pero, pues, bueno, no me creas del todo. Tenemos que esperar hasta que esto se libere para la nueva actualización de Builderall 5.0. Y ya veremos exactamente cómo va a ser la funcionalidad. Aquí tenemos la opción de las filas, mira. ¿Sale? Como quieres, este, tus filas en tu página. Entonces, bueno, va a estar buenísimo, buenísimo. Nos vemos en otro video. Te habla Oscar Moreno. Muchas gracias por estar aquí. Te estoy dejando el enlace abajo para que comiences tu prueba gratis de 14 días y pruebes Builderall. Para ti y para tu negocio. ¡Gracias!